El viento va murmurando, las aves siguen cantando No sabrán que el mundo acabó, se terminó con su adiós Sol, porque sigues brillando, mar, porque sigues batiendo No sepan ya que el mundo acabó, el fin dejó al marcharse Temprano en la mañana me preguntó, porque la vida sigue sin cambiar No puedo entender, no lo puedo entender, porque todo está tan igual Mis ojos siguen llorando, mis labios siempre rezando No sabrán que el mundo acabó, el fin dejó al marcharse Hoy, el fin del mundo ha llegado Hoy, dentro de mí lo tengo callado Pues yo sé que mi mundo acabó, se terminó al marcharse No sabrán que el mundo acabó, se terminó No sabrán que el mundo acabó, se terminó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.